Llega el canario, de Cuba va a ser tío, oye mira como vive Llega el canario, de Cuba va a ser tío, Llega el canario, de Cuba va a ser tío Llega el canario, de Cuba va a ser tío, Llega el canario, de Cuba va a ser tío, Llega el canario, de Cuba va a ser tío Vaya la gran canaria La gran canalla, caballero, vaya y como dice, marcequillo de Cuba, vaya con 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 Cuba. La gran canalla, caballero, vaya con Cuba, 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 vaya con y y y y y Barsecchi, de Gran Canaria, Barsecchi, de Gran Canaria... ¡Vaya! 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 Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrando mi corazón La mente sigue la tierra Porque mi tierra vida le da Pero llegará el día En que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrar con mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrar con mi corazón Una triste tormenta Te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos Pronto la calma Pronto la calma Pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrar con mi corazón Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando Me está aguardando Que vuelvo allí IngrStroAmericans Comenzar el segundo Dejé mi vida, dejé mi vida Mencerás Los delitos ¡Vamos! Esto anima a los niños a los que... ¡Vamos a salir, para hacer algo que es buen alto! ¡Puedo tirar un abrazo y pulso! ¡Puedes hacerse la otra! ¡Sí, la otra! ¡Sí, la otra! ¡Abre este alito! ¡Vamos! 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 No se nos cuenta del brazo ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Te tengo algo ahí, yeh,ках... No lo voy a comer con... No, si no, si te quema. Alito, pega, pero... Alito. ¿Por qué? Los dos, pasamos los dos aquí. ¿Cuá? ¿Cuá? Pega acá. Pata la laga. Oh, coño, me faltaba yo. De la gavia de... De la... De la gavia de aquí... Este es mi sobrino. Aquí, aquí, aquí. De la cuadra de la gavia. Alito, grame este, grame este. Que le estoy indicando dónde va el destino de la vida. No. No, no, no. No, no. Se caló ajeitar la pregunta en la judicial clínica Cristóbal. Es lógico señalar que cuatro versos canté, pero ahora te dejaré con cariño, José Antonio, porque eres un testimonio de aquí. Hoy te canto de verdad y me encuentro muy feliz, hoy te canto de verdad y me encuentro muy feliz, porque tengo bien de mí, con mi cuñado por aquí. Cuando vengo a Balsequillo, pregunto por Periquín, que está cuidando el jardín de un pueblo honesto y sencillo. Que este hombre manifiesta, yo te daré la respuesta, porque este es un paradín, pero con el ron, Periquín, te puede acabar la fiesta. Yo te digo la verdad, con Periquín yo gozo, hay que tener mucho cuidado con un poco que es revoltoso. Dices que es muy revoltoso, pero me supo llevar en su coche familiar a un pueblo muy glorioso. En Balsequillo es valioso, se ha ganado hasta el mensaje de este querido lenguaje. Y como se ha destacado, pido un aplauso cerrado para él como homenaje. Que está con todos los puñones, coño, que está con todos los puñones, coño, que está con todos los puñones. Ay, te digo la verdad. ¿Qué trabo está hoy ahí? Ay, con eso no te ha acabado, cuente, cuente el trabajo, y te estoy diciendo, venga. Ay, con eso no te ha acabado, cuente el trabajo, y te estoy diciendo, venga. Sabes de que tu lenguaje cabe en toda tu vecindad. Hoy te digo la verdad, y en eso me desespero. Déjame cantar primero, tú cantas cuando puedas llorar. Yo canto detrás de ti, o cuando tú me lo digas, para que mi voz persigas con lo mejor que hay en mí. Sé que tú eres un rubí, donde quiera te destaco, y las conclusiones saco, porque tú eres muy sonfisero. Y yo no olvido el sombrero tuyo, Nico. Este guate que es de aquí, mi amigo lo está grabando. Este guate que es de aquí, mi amigo lo está grabando. Sigue, sigue improvisando con lo mejor que hay en ti. Yo le digo y digo así, y con eso me destaco. Yo digo y digo así, y con eso me destaco. Venga, mi cuñado Paco, papo, déjame compartir. Yo digo así, que venga Paco enseguida, que es un improvisador, que merece lo mejor al darle la bienvenida. Yo digo así, y con eso me destaco, lo cuida, porque es bajo un gran valor, de este pueblo creador, que ha cuidado la semilla, porque su principio brilla, su calidad y su honor. No canto porque bien lo hace hacer, ni porque bien lo hace hacer, ni porque bien lo hace hacer, canto porque me han mandado y me gusta agradecer. Santa Cruz está en Ullano, y más arriba una cuesta, Santa Cruz está en Ullano. Más arriba hay una cuesta, despache vino cantinera, que mi dinero me cuesta. Canarias tiene terreno, mejor es que los de Cuba, Canarias tiene terreno. Mejor es que los de Cuba, donde se cosechan uvas, trigo, cebada y centeno. ¡Ay, que vaca no tenemos, porque las tierras nos dejan, tenemos pa' que lloveran! ¡Ay, Canarias es un tesoro y sin embargo se quejan! Yo sé muy bien que Canarias, que su pueblo es un tesoro, por tal motivo la adoro, por su acción extraordinaria. Esta noche es necesaria, por la expresión campesina, y como Paco se empina, y su verso se destaca, debo improvisarle a Paco, Loli Mari, como a Tina. ¡Ay, qué importa tener talento! ¿Qué importa tener talento, voy a tener mucha rutina, nadie le duele una espina, sino quien me lleve dentro. Quieren que yo continúe, y tengo que continuar, con un pueblo familiar, que es justo que lo gradúe. Que los versos efectúe, en homenaje a la masa. Y como que el tiempo pasa, cumpliendo con un deber, todos deben de saber, de que estoy como en mi casa. Canta con la voz abierta, como tú quieras cantar, canta con la voz abierta. Como tú quieras cantar, nuestro deber es lograr, que el público se divierta. Yo sé, que el pueblo que viene, aquí se va a divertir, porque admira tu sentir, y lo que tu voz mantiene. La cultura se detiene, si no la sabes mostrar. Y este pueblo singular, en ti mira una figura, de conciencia, de cultura, y de verso popular. En el sexto que vivimos, en el sexto que vivimos, las cuentas no salen claras, tenemos que convencirlos en polvo, ceniza y nada. Ahora voy a continuar, después que canto José, pero a ti te escucharé, con tu verbo singular. Es lógico señalar, que eres una maravilla, que tu postura es sencilla, en la décima cubana, y supimos que mañana va a realizarse la trilla. Ahora Francisco Morales, que va a cantar también. En el barrio de perrozo, vive el viejo Facundo. Yo me quiero allá en el mundo, lo que le gana el mentiroso. Porque según cuenta Chicho, yo una vez llevo una vaca, y un reinado de hielo. Y que puso en la cabeza, de su vaca maravilla. Y una cola sencilla, vestía un lindo testón. la única que es única, es la primera. La única que es única, es la primera. La primera. Con un anzuelo usted hará dos vacas juntas. Además, a ver si con una pregunta, hará con dos aradas y a ver si con un candado, si hará dos cuerdas a la de ellos siempre son despreciados. Ya sale la voz un poquito, que me da gusto en oírte, ya sale la voz un poquito. Que me da gusto en oírte, parece aquí un canario que solo va a cantar vinite. Ya sale la voz un poquito, que me da gusto en oírte, y agarra a por la de ellos y aquí quedó el pato. Yo voy a seguir cantando, tú me sirves de testigo, yo voy a seguir cantando. Tú me sirves de testigo, ven tú pa' acá, San Antonio, que van a acabar conmigo. Venga, dentro de esta controversia, desean que yo intervenga, y tengo que intervenir, a las manos de Ander, y justo que los detenga. Y justo que los detenga. Aquí estamos improvisando, y este es que es un canario, este es el amigo cubano. Soy un amigo cubano, que he respetado tus caras, soy un amigo cubano, que he respetado tus caras, cubanas, y tus décimas cubanas, porque yo soy un hermano. Venga, te, griollo plano, no vengas para un debate, porque es preciso que trate, lo mismo como un hermano, de brindar una ovación, para la televisión, que nos ofrece Peñate. ¡Ay, sí señor! ¡Ay, sí señor! Yo voy a seguir cantando, lo digo de corazón, yo voy a seguir cantando, lo digo de corazón, y a todos se le han cantado, menos a televisión. ¡Qué vecino! Ahora ha venido Miguel, que me han dicho que improvisa, ahora ha venido Miguel, que me han dicho que improvisa, y he notado que la brisa es muy buena, para él, que destaque, su nivel, con un pueblo, meditorio, que amplie, su repertorio, con armonía, con arte, porque sé que es un baluarte, que tiene territorio. Cuando la luna reclina, debajo de los mamuey, cuando la luna reclina, debajo de los mamuey, y me enyugo, mi yunta, wey, que son horas de vagina. Y se escucha la nublina, con mi capote enredado, hecho manos al arado, y en comienzo a trabajar, para poderte comprar, con traje blanco rosado. con traje blanco y rosado, sé que tiene marsequillo, un pueblo que por su brillo en todo, se ha destacado. Bol comparable. Hemos llegado. Por qué sé que es popular, este pueblo, familiar, que su principio, hasta hermano, cubana y la décima cubana aquí no puede faltar. La vida de ser chortero es una vida pesada, la vida de ser chortero es una vida pesada pero no importa de nada siendo noble y caballero. Yo conmigo considero que el hombre sortero goza que bailes y divisiones, no quiero más relaciones que el demonio son las cosas. Liras que cumplen la meta, necesito la silueta valiosa del paradín. Aunque digo pape periquín que nunca he sido poeta. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, coño! ¡Que quiero que le pague un tanto por ciento! ¡Efectivamente, coño! ¡No te asustan bien, Pedro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Bien! ¡Me da un tanto por ciento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, canta aquí, canta la alma, canto hermoso! Es lógico señalar que ya llegamos a Valsequillo y ha habido una transformación, el Guambán se convirtió en Periquín, pero el Periquín en Guambán. El Periquín va a cantar una cuarteta. El Periquín se le pidió lo que sabía. Hasta noche aquí en la Vega, hasta noche aquí en la Vega. Me llamaron muy temprano, que venían los perientes que era que los cubanos. José Antonio hemos venido desde la ciudad Habana, con la décima cubana que tú siempre has preferido. El mensaje has obtenido, lleno de satisfacción. El llegador Pedro Padilla, su acción mantiene el dulce afán y aquí vienes al Guambán que te da su corazón. Yo lo vuelvo a repetir y ando en un testimonio. Yo lo vuelvo a repetir y ando en un testimonio. Que venga mi sobrino Sertorio para marcharme de aquí. Tú no te tienes que ir, que este ambiente está sabroso. Tú no te tienes que ir, que este ambiente está sabroso. Y hay un pueblo laborioso que en sí te desea oír. Es necesario decir que tu personalidad le toca la dignidad del pueblo de Valdez. Tú que estás haciendo, coño, películas. Y como querés, sencillo, honrado, señalado. Venga tu sobrino Antonio para dar su patrimonio con la masa popular. Hoy te digo la verdad, no formos ningún desaire, hoy te digo la verdad. No formos ningún desaire para que te costes bien, este mismo es el padre. Aquí se encuentra un poeta, un amigo y un hermano. Aquí se encuentra un poeta, un amigo y un hermano. Que sabe darnos la mano con su pecho y su silueta. Que a que improvises te repas en esta agradable unión. Pide la satisfacción que tú tienes en el pecho. Porque tienes el derecho de cantar de corazón. Que venga Antonio, que venga Antonio. ¡Ay, te lo juro por Dios! ¡Dale, dale! Tienes la felicidad, pero no ha venido aquí. Para decir, frente a mí, la alta personalidad. ¡Esto va pa' ti! Tienes la identidad que tiene su poesía. Quiero verlo en este día con todo ese patrimonio. Porque yo no he visto a Antonio que en sí no lo conocía. Hoy te digo la verdad. Con eso no te engaño. Mi sobrino José Antonio me da un desengaño. ¡Eh! 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 y una deleya, y una de síma cu 97. Y como el pueblo, Mas hermana, se canta poesía. Una drunka. En armonía. Llena de satisfacción. Y como es buena la unión, con lo que me satisfago. Y, si a mí me gusta el trago, ¡Apillándate, chiquito el rojo! Dentro de la moneta que nunca le ha faltado una camisa y un traje para pasear ¡Sí, sí, sí! Me faltan los míos prestados, carajo ¡Dale el rojo! Hoy cuentan con tres poetas incluyendo a Peri Hoy cuentan con tres poetas incluyendo a Periquín que es el amo del trajín que ha continuado mi meta Debe fijarse en la veta de este hombre interesante tiene un sombrero elegante con el cual él es en Galahana y aunque vine de La Habana él es mi representante ¡Ah, puto! ¡Un bandido, un bandido! ¡Es de la fuerza! ¡Hijo de los demonios! ¡Vamos a seguir! ¡Ah! ¡Puede este Periquín! ¡Yo te has prestado el sombrero! ¡Como hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de qué! ¡Hijo de qué! ¡Hijo polaco! ¡Me clámalos el hijo! ¡Me clámalos el hijo! ¡Puede Periquín! ¡Mira Periquín! ¡No Periquín! ¡Lantro negro, San Pedro! ¿Le hace la ropa, hermano? ¡Escote todo el solero! ¡Leiba, Claudia! Tú eres... ¡Vuelve para acá, coño! Dilo aquí. Y no lo puedo decir. Te lo vuelvo a repetir. ¡Allá estamos, Periquín! ¡Espera! Sí, sí. ¡Allá está más, Periquín! ¡Y allí está Goya en las ruedas! ¡Le doy recuerdos a Cora! Y ahora que te lo dice Periquín Pues te digo la verdad Y ahora te digo un detalle Yo le expreso a Periquín que es un hombre compadre Sí, sí, sí Arriba con él Espera tú que estás más preparado Yo le canto a Periquín Tú me dices que cojona Una amiga encantadora Que ha adornado mi jardín La rueda es como un jazmín Que supiste visitar Pero debes retornar Porque ese pueblo te admira Con tu décima guajira Y el sombrero popular ¡Canta Peri! ¡Canta! Agustín Peñate Se tiene que levantarse a cinco de la mañana Vamos a... ¡Gracias! 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 Que en mi mano recibas como un poeta Y siguiendo las reluetas del cariño familiar Si es que me vas a pagar yo traigo metralleta A ti te llaman romperrisco, tirador de tu escopeta A ti te llaman romperrisco Tirador de tu escopeta, porque allí donde tu cantas No hay nadie que te la meta No me la vas a meter, nadie a mi me va A ti digo, por ser hombre decidido, que tú me le consueve A ti digo, por ser hombre decidido, que tú me le consueve A ti digo, por ser hombre decidido, que tú me le consueve A ti digo, me pueden ver, bueno como el Macarty Debes de seguir aquí, ante un pueblo dientesado No hay nada, que yo sé que es una vara preparado Hoy te digo la verdad, hoy te digo la verdad Y tanto por un destino, cuidado con mi sobrino, que te puede equivocar No me voy a equivocar, ni contigo, ni al sobrino, por ser perso, campesino, que he venido a disfrutar Que es necesario expresarla Que me gusta la silueta que tiene Como poema Pero si me apaga a mí Feliz, saco el rifle aquí Tenga cuidado, tío Pepe, como cantan sus cuartetas Tenga cuidado, tío Pepe No vayas en este hombre y le saques la metralleta Se que me puede soñar, pero tú no te detengas Porque yo quiero que vengas con el deseo de matar Hoy te digo la verdad Por el cielo soberano, nunca mataré en la vida y un hombre que sea cubano Un hombre que sea cubano, tú no lo vas a matar Y el doy lo que señalar, que te abrazo como en el cielo ¡Eh! No quiero ver tu hombre, soy humano Tienen a mi choque, soy hombre Yo vivo en tu corazón, igual que en tu parte Y es lógico, que se está televisando Coño, probate pa' atrás, coño Los cubanos vienen contentos y en su rostro se destaca, los cubanos llegaron contentos. Y en su rostro se destaca porque han tenido últimamente que la visita del Papa. El Papa a mi tierra fue y a ustedes manda saludos. El Papa a mi tierra fue y a ustedes brinda saludos con los versos, con escudos que yo nunca olvidaré. Además, por lo que sé que obtuve con esa brisa, tengo la mejor divisa en ese encuentro sencillo. Por eso es que a mal sencillo he venido a dar la misa. Sin embargo estamos arrascados y en nuestro rostro se divisa, sin embargo estamos arrascados. Y en nuestro rostro se divisa, el Papa nos vino aquí porque nos vamos a pisar. No le digo que es la verdad, no le digo que es la verdad, no le digo que es la verdad, que es el cepillo de mi casa y nunca llego a la cuesta. Nunca llegas a la cuesta, pero en la improvisación Te ganas el corazón del público De la fiesta Y eso con un testimonio Aquí te trae los ojos, pero ya te lo puede decir Es lógico de escribir El joven tiene la fama De un pueblo que lo reclama Con éxito en Valsequillo Él sigue siendo un pepillo En la del pueblo Valsequillo Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Ya no sé, suave llorar Como tú, reciente Te lo digo como un calvario Me hace el sombrero, perillito Como el sombrero, canario Como el sombrero, canario Me despido, población De esta agradable función De cariño extraordinario Estimo que es necesario Que yo destaque el sencillo Esto, que es un pueblo De emperio Donde la entusiasmamos Ahí Y dice adiós Alvarí ahí El pueblo de Valsequillo Hasta pronto Cuando sintonizo Una misera en la gana